Llegué en tren proveniente desde Jávaros a Blagovenchev, una ciudad del lejano oriente ruso. Cada vez que llego a una ciudad tomé la costumbre que si el hostel queda a menos de 3 kilómetros de la estación, voy caminando. Tomé por una avenida en la que me encontré con varias casas de madera que se notaba que tenían bastantes años. Pero al ir avanzando algunas cuadras comencé a descubrir una ciudad joven y moderna. Y que no sé si sería por el cielo, el clima cálido, las nubes, la arquitectura, las flores o lo que seguro era una mezcla de todo eso, esta ciudad me resultó cómoda y agradable desde el principio de mi estadía. No me sentía como si estuviese al otro lado del mundo. Blagovenchev te brinda alegría y a la vez una vibrante tranquilidad con solo recorrendo. Es una ciudad no tan grande comparada con otras que había visitado o que me pensaba quedar. Supera a los 200.000 habitantes y es la capital del centro administrativo del Oblast del Amur. Les recuerdo que era fines de julio, verano en Rusia, y el clima cálido, al menos para mí, siempre me predispone mejor de ánimo. La arquitectura tradicional se mezcla con algunos modernos edificios y monumentos. Uno de los monumentos más representativos de esta ciudad es el Arco del Triunfo, un ejemplo de arquitectura clásica. El primer Arco del Triunfo en Blagovenchev data de 1891. Fue construido en honor a la llegada del heredero del trono, Nikolai Romanov, quien más adelante se convirtió en el emperador ruso Nikolás II. Con su llegada en aquellos días se construyeron arcos triunfales por todas partes. La construcción del del Blagovenchev superó considerablemente en tamaño y decoración a estructuras similares que se realizaron en Vladivostok y Hávarusk. Esta magnífica estructura fue una decoración del litoral de la ciudad durante 50 años, pero algunas inundaciones fueron destruyendo lentamente ese arco. Casi 80 años después, los historiadores comenzaron a hablar sobre la restauración del mismo. El proyecto de su reconstrucción se desarrolló entre 2003 y 2005 a partir de fotografías almacenadas en el archivo de la ciudad. Hoy es una de las atracciones de Blagovenchev. Muy cerca de allí se encuentra la Plaza de la Victoria, un lugar para recordar y rendir homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los acontecimientos más nefastos de la historia de la humanidad. Igual, no todos los días eran soleados. El cielo cubierto de nubes también me acompañó. Otro de los monumentos clásicos en toda ciudad rusa es la estatua de Lenin. En muchos casos sirve como punto de referencia y encuentro. Al recorrer esta ciudad le iba tomando un cariño especial. Esas cosas inexplicables que suceden. Inclusive me topé con un perro que vestía una camiseta de la selección argentina. Pude también deleitarme con comida rusa. Y esta imagen dista mucho de lo que puede ser esa Rusia gris y fría que esté en el imaginario colectivo de muchos. El verano del lejano oriente, con ese sol y ese cielo, invitaba a los chicos a que se diviertan en una de las fuentes de la ciudad. Las calles, con sus atardeceres, resultaban placenteras. Y la noche también, con sus edificios iluminados y el viento del río que me daba en el rostro. Porque algo que no les dije hasta el momento es que una de las cosas más lindas que tiene esta ciudad es el río. El río Amur y su costanera. Sí, aquí en Blago del Chef me volví a encontrar con el río Amur y pude disfrutar de una de las costaneras más lindas, no solo de Rusia, sino que me atrevería a decir que una de las más lindas del mundo. Ese será el tema del próximo video, la costanera del río Amur, que sirve de límite con esa ciudad china que se ve ahí enfrente. Si les gustó el video, denle like, activen la campanita para las novedades y no se olviden de suscribirse a mi canal, así me ayudan a que pueda seguir subiendo más videos como este. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.